Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sigue el perdón de Jesús, más cuantos sumos amores a oír, que me dijo, ven a la cruz, y a todo el pie, y a todo el pie, por aclar en la luz, puro moro en mi nieblaz, llama, encuentro la paz en seguir a Jesús, Y vivo en la luz de su paz Amigo más dulce es el tierno Jesús Tan lleno de paz y de amor En todo este mundo la fulmida luz El nombre del juez salvador Y a todo el bien por andar en la luz No moro en mi niebla jamás Encuentro la paz en seguir al Jesús Y vivo en la luz de su paz De mi alma el anhelo por siempre será Acerca vivir de la luz El santo poder y pureza me dé El nombre del juez salvador Y a todo el bien por andar en la luz No moro en mi niebla jamás Encuentro la paz en seguir al Jesús Y vivo en la luz de su paz Encuentro la paz en la luz Encuentro la paz en la luz Encuentro la paz en la luz Encuentro la paz en seguir al Jesús Encuentro la paz en seguir al Jesús Y vivo en la luz Y vivo en la luz Y vivo en la luz Encuentro la paz en la luz Encuentro la paz en la luz Encuentro la paz en seguir al Jesús Amén Amén Te damos gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Señor Bendice a tu pueblo Bendice a tu hermano En distintos lugares donde están reunidos Que tu Espíritu Santo Sea moviéndose en medio nuestro Te damos las gracias Por traernos esta mañana Señor Te damos las gracias Por despertarnos Y somos más que agradecidos Padre Veo hermanos que faltan Señor Sea estudiándole y guardándole Señor mi hermana Mayra Que está cuidando a su niño Padre Que está enfermo en el hospital Señor sea tu sanándole Señor Ya que los médicos han encontrado Que tiene algo en los huesos Que eres tu el único Dios Que bajaras ahí Padre Que traerás sanidad Señor Nuestro hermano niño también Araón Que ya está muy resfriado Y acá hay hospital Tu eres un Dios grande Tu eres un Dios real y verdadero Te damos las gracias Te amamos y te bendecimos Somos un pueblo muy agradecido Padre Este es un pueblo muy contento Y los hermanos y las hermanas Que vemos que faltan Señor Veo también que falta A mi hermana Magali Su madre Tu gracias sea con ellos Señor Veo también a mi hermano Santibáñez Su esposa, su abuelita Tu madre Veo mi esposo tampoco que no ha llegado Y así Señor Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Porque tu eres el mismo de ayer De hoy y por los siglos Señor Te damos las gracias Por todos los hermanos Que esta mañana Están trabajando Por mi hermano Briseño Padre Tu seas el Dios grande Sanándole 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 Ese calcañar Padre Esos dolores Esos piernas Eres un Dios poderoso Para hacer la operación Y para ti no hay nada imposible Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Y ahora nosotros Entraremos a tu palabra Señor En esta gran batalla Que nos encontramos En esta gran lucha Señor Sea tu Espíritu Santo Bajando Guiándonos Padre Para que podamos Armonizar Con el mensaje del viernes Que tu nos diste Que seas tu bajando Padre Te damos la honra Te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesús Amén Amén Vamos a tomar A leer la escritura En primer lugar En Efesios 6 Efesios 6 Efesios 6 Efesios 6 22 Para seguir adelante No, 6.12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto Tomar toda la armadura de Dios Para que podáis resistir En el día de malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Amén Y vestidos con la coraza de justicia Amén Amén Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Amén Amén Sobre todo tomad el escudo de la fe Amén 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 Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo Amén 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 Y tomar el yermo de la salvación y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Amén Amén Señor te amamos y te bendecimos Estamos contentos y estamos agradecidos Amén Te damos a ti toda la honra, toda la gloria Amén En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 El pastor de Penco me pidió que hablara sobre los diezmos en el Evangelio. Y el hermano sacó un mensaje más completo, que yo de Fogera no lo hice. Saqué, bueno, es la verdad, mi hermano. Porque hoy hay que sacar todos los textos bíblicos, sacar resonancia. Y saqué solamente lo que saqué de los mensajes. Y el hermano lo sacó completo, mi hermano. Bueno, yo le dije a los hermanos que aquí el hermano que deseaba tenerlo lo pidiera. No se lo, no lo estamos dando por familia. Que lo pida porque yo sé que todos no leen. Y ya estoy medio cansado de darle a todo uno, cada uno. Y yo sé que no lo lee y me da vergüenza decirle, ¿cuántos han leído? Levantan la mano, diez, veinte, treinta. Y lo imagínate. Amén. Da vergüenza, ¿no es cierto? Amén. Si hubieran leído una página, ya pueden levantar la mano. Pero ni han leído ni una página. Entonces, hay pueblos que son demasiado flojos para leer. Quizás otros son demasiado flojos para oír. No oyen la cinta. Y este mensaje salió muy bueno, mi hermano. Y yo lo, el hermano me lo mandó para que lo revisara. Lo estuve revisando. Y no había nada que agregarle ni nada que quitarle. Así que, eh, me agradó, mi hermano. Y yo creo que los hermanos que lo van a leerlo, se van a sentir contentos. Amén. Amén. Porque sabemos que todo trabajo que se haga para Dios es una gran bendición. Amén. Por ejemplo, nosotros debemos estar muy contentos porque Dios siempre nos da la gracia de Dios para mantenernos bien. Amén. Hay unos ejemplos que aquí en este mensaje están. Por ejemplo, dice así. La tribu de Leví, cuyo integrante son los llamados Levita en una de las doce tribus de Israel, se trata de los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob. Los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Era lo único designado para el servicio del tabernáculo donde ejercían ministerio desde los veinticinco hasta los cincuenta años. En otra edad no podían hacerlo, excepto para hacer guardia junto a sus hermanos. Fueron tomados para el servicio de Dios en lugar de los primogénitos y fueron dados a los sacerdotes para ayuda. Y aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primogénitos o los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues hijos míos, Levita, número 3.12. Número 8.16 dice Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primeros nacidos. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Moisés y su hermano Arón fueron los levitas según la Biblia. También Miriam, Samuel, Ezequiel, Edras y Malaquía fueron descendientes de la línea de Leví. Arón fue consagrado como el primer sumo sacerdote de Israel en Goa y Gadol. Y su descendiente también, Levita, todos ellos constituyeron una auténtica clase sacerdotal conocida como Jonanín. La clase sacerdotal de los Koanín componen una familia dinástica dentro de las tribus de Leví y debido a ello a todos los Koanín tradicionalmente se los considera ser Levita, pero no todos los levitas son Koaín. Luego que el sacerdotio se convirtió en prerogativa de los descendientes de Arón, los demás levitas asumieron una función secundaria en las ceremonias, más la posición de los levitas en el campamento de las doce tribus de Israel fue siempre estratégica, ya que el Señor les ordenó que viviera alrededor del tabernáculo y solicitó que los miembros de esa tribu se dedicase a su servicio en exclusividad dada la condición sacerdotal y responsabilidad en lo concerniente a decisiones de naturaleza política. Los miembros de la tribu de Leví constituyeron un grupo diferenciado del pueblo de Israel pero a su vez respetado por el mismo. Y una vez que Josué condujera a los israelitas a la tierra prometida, los levitas fueron la única tribu que recibió ciudades la única tribu que recibió ciudades pero no a la que no se le permitió ser dueño de la tierra dado que el Señor Dios de Israel es su herencia. Los levitas no poseían tierra ni heredad dado que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén adoración, alabanza, sacrificio, ofrendas y otros y aunque no poseían tierra los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo y una parte de ella era destinada a los levitas quienes las tomaban para sus propias necesidades. Los levitas ejercieron el sacerdocio también en el antiguo reino de Judá hasta la desaparición del mismo en el 586 a.C. los términos sacerdotales eran sinónimos. Históricamente los levitas constituyeron la clase sacerdotal del judaísmo y poseían derechos exclusivos para vender y enseñar la Torá a la de Mastibus luego de la destrucción del templo de Jerusalén los privilegios y responsabilidades de los levitas se resumieron en la lectura de la Torá en las sinagogas y diversas actividades litúrgicas y rituales. Así que le damos la gracia a él. ¿Cuándo están contentos? Amén. Y luego tenemos como decía ahí la lectura los levitas no tenían heredad de tierra cuando se repartieron las tierras en Israel se repartieron a 11 tribus pero la tribu de Leví no recibió herencia. Amén. Así que de las 11 tribus tienen que traer una porción la décima parte a los levitas. Amén. Lo cual nosotros cuando miramos en esta día cuando usted trae un diezmo al Señor usted no está dando nada. Le sienta dando algo cuando ofrenda. Amén. Porque Dios es el que Dios le da a todos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos ayude y Dios nos dé gracia para que cuando traigamos algo a Dios no lo traiga usted con oh que sienta dolor porque está no, no, no mi hermano. Eso es lo que Dios le ha dado para alimentar a Leví. Amén. Dios nos cuesta. Dios nos cuesta. Amén. porque el creyente tiene que tener una experiencia real con Dios. Amén. Yo prediqué allá a los ministros y he predicado en varios países también en Estados Unidos sobre este asunto y es una gran discrepancia que tenemos a nivel mundial porque ministros y laicos son ladrones. Amén. Amén. y espero que usted de aquí no sea ladrón. Amén. ¿En qué te hemos rogado Señor? Amén. Los diezmos y la ofrenda. Amén. Amén. Y dijo si ustedes traen diezmos y ofrenda a su casa no van a tener necesidad de hacer rifa no van a tener necesidad de hacer nada porque con lo que ustedes están proveyendo se alimenta todo. Amén. Amén. Cuando una iglesia está pasando necesidades es porque esa iglesia no está diezmando ni está ofrendando. Amén. 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 Ahora yo no tengo problemas con ustedes mi hermano pero es mi deber predicarlo con libertad. Amén. Y tampoco sé cuánto ustedes están diezmando porque nunca me meto a los diezmos. Amén. El único que controla los diezmos aquí es el tesorero y tampoco sabe su su cantidad que dan. Y algún hermano un tiempo me dan cheque o dinero en mano y hasta que ellos entendieron que no me iran más porque no me gusta que me den dinero. Pero si los traen a Dios está muy bendecido. Amén. Amén. Le damos gloria. Amén. Le damos la honra y le damos todo al Señor de la gloria. Amén. Cada hermano cada hermana que viene a que Dios la trae tiene que tener una experiencia real que Dios lo predestinó y que Dios le dio un destino anticipado. Amén. Y si Dios le dio un destino anticipado si Dios le lo 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 inscribió en el libro de la vida el cordero entonces cuando Dios lo trae él no tendrá problema con sus obligaciones. Puedo ser que cada padre cada madre yo he dicho algunas veces en este lugar deben enseñarle a su niño que cuando le dan mil pesos le dan quinientos pesos o le dan cinco mil pesos a ese niño deben enseñarle que debe diezmarlo. Así es. Amén. La enseñanza no parte de aquí mi hermano parte de nuestro hogar. Amén. Amén. O sea nosotros que ya hemos conocido este evangelio bueno la parte personal nosotros como humanos nosotros que estamos aquí presentes algunos nosotros no conocimos el evangelio de niños venimos de familias totalmente malísimas pero damos gracias a Dios que cuando Dios cuando Dios nos nos recogió nunca tuvimos problemas con diezmar nunca tuvimos problemas nosotros con ofrendar nunca tuvimos problemas con trabajar en la iglesia amén yo dejaba la casa botada y lo primero era la iglesia nunca tuvimos esa necesidad mi hermano ni un problema ni una ninguna dificultad y damos gracias a Dios ahora yo lo entiendo y usted debe entenderlo era porque mi nombre estaba escrito en el libro de la vida del cordero y nacimos mi hermano para alabar al cordero amén nunca tuvimos problemas de ir a ofrendar a la iglesia católica ni lo sentimos mal los que diezmamos a la iglesia católica ni lo sentimos mal de los que diezmamos y ofrendamos en la iglesia metodista y yo trabajé tres años en la iglesia metodista casi cuatro años trabajé en la catedral de Jotaveche trabajamos hacía guardia de noche trabajaba en el día tirando la carretilla al segundo piso con mezcla mi hermano nunca me siento avergonzado porque todos lo hicimos a Dios amén ¿cuántos lo creen? ¿cuántos le dan gloria a él? y nunca mi hermano cuando levantamos un grupito de hermanos ahí en esta zona ya me acordé el nombre y le dimos y le regalé silla a mi hermano le regalamos un auto también a los hermanos y los dejamos equipados y después ellos se fueron los hermanos me dijeron hermano Florian queremos ver lo que usted nos trajo no yo no se los traje a usted se los traje a Dios un hermano de cerca del olor santa cruz chépica amén porque cuando usted da algo a Dios el hermano va a ser responsable de lo que haga no a usted cuando usted trae un diezmo a Dios usted no se lo trae al hombre el que lo administra va a ser responsable ¿cuánto lo cree? ¿cuánto le dan gloria a Dios? por eso es que nosotros nosotros nunca hemos tenido problemas con el dinero si no mi abuelita decía anda a la virgen de Lourdes te lavas los pies con agua bendita y deposita tu ¿cómo se llama? tu ofrendita ahí yo tenía doce años trece años catorce años y era mundano pero como yo sufrí de niño los calambres las piernas entonces iba contento y me decía que trabajaba en agua con mi padre y el agua me llegaba hasta aquí no podía entrar muy adentro porque me hundía más no era chico no era grandote era guatoncito y entonces trabajaba en la orilla cuando él me da mi porción de plata a mi padre yo sacaba mi porción de plata para la virgencita de Lourdes sacaba mi porción de plata para mi familia para comprarle éramos doce y le compraba queque a todos ellos de esos conejitos que habían y luego el resto para mí y esperaba la última hora del día domingo de la quinta cuando dan el remate de la empanada y ahí me sentaba a comer amén oh cuánto lo creen mi hermano cuánto le damos gloria a Dios y siendo mundano nunca tuve problemas luego yo me trajo a la iglesia metodista y había que y demás pasaba adelante a una oficina y se inscribía y daba su plata y daba su ofrenda sabía que trabajar era el primero que estaba ahí y no importaba que no me dieran nada entonces en nosotros podemos decir nosotros aquí hay un espíritu siempre por servir a Dios en primer lugar amén amén no estamos viviendo en un mundo en un mundo como se llama de dinero una vez mi hermano cuando tenía un trabajo y dejé un trabajo botado mi hermano y teníamos que levantar una iglesia metodista levantaron la clase de los copihues fue el primero que dejé el trabajo botado y llegué el primero el día lunes ahí a presentarme y encuentro el hermanito mi hermano que estaba cuidando medio tuturete y para mí fue una sorpresa hace edad de 19 años 20 años encontrar un hermano creyendo creyendo la palabra creyendo el evangelio y encontrarlo medio así que tomé la biblia y saqué de los huesos secos me dio y lo arrepentí esa mañana mi hermano lloré y la vecina que estaba a los pies viendo toda la escena se convirtió al señor oyendo el puro testimonio mi hermano oyendo que yo no sabía nada ella fue convertida hasta el día de hoy sus hijas no sé si ahora ha muerto no sé está en Puente Alto entonces le damos gloria nunca hemos tenido problemas con los dineros ni nunca hemos tenido problemas ni hemos pensado que el hermano que está delante está aprovechando su dinero ni nunca yo tampoco he tenido problemas con el tesorero que se está yendo por dentro a ver ojalá me entiendan si no hay confianza mi hermano en donde vamos a vivir mi hermano solamente una vez el hermano aquí con tal auditor me pusieron un aprieto faltaba un faltaba un millón de pesos y él pedía papeles y decía pero señor yo no me he gastado esta plata pedí siete millones de pesos para trabajar y di cuenta de seis y entonces ese millón se lo había pasado el hermano Abraham para que se quiera trabajando y claro el hermano él hace su contabilidad el balance anual tiene que estar todo con papeles y faltaba seis millones y yo decía como hay que pagar un millón ah y yo decía al hermano siga buscando siga buscando y hasta que encontramos donde está ese millón recuerde que de ser debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da mi hermano amén si a usted le pasan tanta plata para trabajar tienen que dar cuenta de todo amén no no tiene que justificar el ministerio pide que todos tienen que estar en orden no nos obliga pero tienen que estar en orden porque tiene que haber confianza tiene que haber seguridad mi hermano y usted quiere tener seguridad usted cree que estamos sirviendo a Dios y en Dios tiene que haber sinceridad no tiene que haber mentira porque cuando hay mentira nosotros a toda gente le estamos mintiendo amén y si a Dios también le vamos a mentir tiene que haber sinceridad claridad y entonces mi hermano cada creyente que está viniendo a este lugar debe tener la confianza la seguridad mi hermano que aquí nos estamos robando amén 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 tiene usted la seguridad que usted en su trabajo nos está robando amén porque si usted lo está mandando que trabaje en la caja y lleve la contabilidad el dinero usted no está tirándose algo al bolsillo si usted lo mandan a arreglar la mercadería no está como era yo antes mi hermano estaba aquí en Cuernos Colón cuando tenía como 15 16 años y el jefe decía ahí van los premiados y dije los premiados y averigué hermano hasta que en la bodega y empecé ese mal paquete los premiados eran las listas Colón y tenían un premio y hasta que me saqué unos premiados me los llevo a la casa y los revisaban bien revisados para el ladrón no hay lugar seguro siempre va a ser ladrón así que si yo también fui ladrón amén bueno le gustó eso y entre más difícil se ponía la cosa me encantaba estudiar cómo sacar por eso que yo creo que para el ladrón no hay lugar seguro pero hoy día somos ladrones algunos arrepentidos amén 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 lo crees de niño a mi abuela el negocio de ella era panería entonces le trabajamos y todas las panas que están en la caja nada no sacamos ni un peso pues si yo pillaba mil pesos botados o quinientos o cienes de suelo eran míos mil ratanteras en el año sesenta me arranqué de la casa con mil pesos mi hermano me fui a la fonda de Doña Inés y cuando voy a pagar a los muchachos un alto billete me dan que no sabía el valor de la plata ustedes deben entender que allá fuimos ladrones astutos pero Dios tiene que sacar el día esa astucia y la única manera que Dios pueda sacar esa astucia es que reconozca que es así Dios no puede hacer una obra si tú no reconoces si tú no reconoces que eres un ladrón si tú no reconoces que tú fuiste un mujeriego si tú no reconoces que tú eres un enamorado y que mira a una muchacha y los ojos te vuelven loco tienes que reconocerle a Dios que eres un enamorado que Dios tiene que convertir tus ojos amén porque nosotros no somos hipócritas oh que poco amén cuántos aquí no son hipócritas sáquese hermano el peso que lo rodea amén tiene que enfrentar la realidad mi hermano amén si usted no enfrenta su propia realidad si usted no esta mañana quiero hablar de la lucha si usted no enfrenta a sus propios demonios como lo va a vencerlo el hermano Michael Burr decía en una en una asunto así que salían asunto del guasar que el hermano José está muy preocupado porque él habla hispana ha entrado muy poco en su página web en su página en español y yo soy el que menos ha entrado y y bueno y empecé y entré en la página a revisar a ver los mensajes que estaban el audio y encontré este mensaje en la lucha y encontré otro mensaje que no lo tenemos perfección y empecé a ver y concuerda con lo que estuvimos dando el viernes amén después estuve en un cumpleaños y estuvimos hablando de los demonios uy es que está bueno y está cuadrando perfecto así que le dije a mi hija y a mi yerno que me lo sacaran mi hermano le mandé el el link para allá para que me lo sacaron y aquí lo tengo mi hermano y de eso quiero hablar esta mañana yo espero que Dios le ayude amén la única manera que usted puede ser libre que reconozca lo que fue o si todavía está lo confiese porque nunca va a ser libre a menos que usted lo confiese como usted podría hablarle a otra persona algo si usted no lo no lo confiesa como usted se podía se podía hablarle a otra persona demostrarle que usted una cosa es que cuando usted quiere lo que usted fue antes de ahí está la gloria de Dios en el mensaje el poder de transformación el profeta dice vengo de una muy mala familia mi padre era bobacho mi madre era media india yo soy irlandés un carácter terrible mi hermano murió un cuchillero dice él no tengo nada de que gloriarme de mi familia no tengo nada de que gloriarme de mi primer nacimiento y dígame usted usted y yo podríamos gloriar quizá algunos vengan aquí de un buen peregrí de buena familia pero yo no vengo de buena familia vengo para que le voy a contar amén y su siervo dice pero si tengo que gloriarme de mi segundo nacimiento porque si dios no hubiera hecho esto seríamos terribles si dios no hubiera cambiado mi vida y se prometa sería un asesino gracias a dios él permitió que ese wishiter de 16 balas las balas salieran mi hermano todas por arriba porque van saliendo y no salió ninguna y los niños arrancaron y después vino colocó las balas salieron todas quien fue quien retuvo eso pues dios mi hermano no le da gracia a usted de cuantas dios lo libró allá atrás usted fue malo allá atrás no todos parece todos fueron más buenos amén aquí lo estoy hablando de los malos amén dios no viene de los buenos dios viene de los malos amén dios no viene de los sanos viene de los que están enfermos amén despierte mi hermano démosle gloria démosle la honra aquí estamos peleando esta buena batalla y ahora estamos peleándola nosotros mismos está el espíritu con este cuerpo peleando hay una gran pelea ¿cuánto le dicen amén que estoy esperando que estoy creyendo que el señor en un abrir y cerdo de hoja me transforme porque usted sabe que con este cuerpo no puede servir a dios pero el que está adentro lo está ayudando amén amén su siervo dice ahora esta gran lucha viene desde hace muchos años comenzó en el cielo y satanás fue expulsado a la tierra y entonces vino a ser enemigo un enemigo del pueblo de dios y desde entonces él ha usado toda su fuerza y estrategia para intentar jalar al pueblo de dios sobre los juegos o para meterlos en sus juegos amén amén y nosotros conocemos aquel que tiene el mayor poder dios amén y dios cuando le dio a su pueblo la mejor cosa posible para combatir a satanás dice fue su palabra amén él dijo escrito está no te enteras al señor tu dios escrito está se fija quien no se él se se escondió detrás de la palabra fue su palabra ahora siendo que la palabra es dios pues quien es más fuerte que dios así que la palabra es dios y la palabra viene a ser nuestra fuerza ¿cuánto dicen amén a eso? no somos nosotros es dios mi hermano amén dios en la iglesia viene a ser su fuerza para jalar a satanás metiéndolo en el propio fuego que él ha hecho y el jaloneo continúa ahora jesús dijo en marco 16 en mi nombre echará y fuera demonio amén ahora sé que es un antiguo refrán que la gente o que hay un antiguo refrán que tampoco es que sea muy antiguo la gente en este día no cree en demonios pero están aquí mismo la gran lucha la gran pelea pero lo que voy a hacer en mi opinión dice es conocer a su enemigo y conozca a su enemigo el enemigo no está afuera está aquí mismo el enemigo principal que tenemos aquí esta tarde es nuestra cara nuestros ojos nuestras manos nuestra lengua nuestro sexo creen que Dios vencerá creen que Dios lo consolará amén sáquese la venda a los ojos gloria y conozca a su enemigo y entrene para la lucha amén que usted tendrá cuando lo enfrente pues usted lo enfrentará y cuántos de nosotros hemos peleado hemos luchado y no hemos ganado y vimos el el vimos el el viernes en en Santiago 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 1 vamos vamos mezclamento a su enemigo Oh, bendito Dios, ayúdame. Amén. ¿Ya estamos listos? Vamos al mensaje del viernes. ¿Cuántos se gozaron con el mensaje del viernes? El verso 13, voy a entrar directo mejor. Uno, trece. Amén. ¿Tienen todos listos las vibras? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mar, ni Él tienta a nadie. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sino que cada uno es tentado, cada uno es tentado, cuando de su propia concubiscencia. Amén. Y cuando dice su siervo, y cuando ese demonio de concubiscencia está en la persona, se comunica con la otra persona. Correcto. Amén, amén. Hacen migas. Amén. Un espíritu de concubiscencia, un espíritu de concubiscencia y adultero, se atraerá con la otra que está en adulterio. Amén. 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 Y él piensa que lo está haciendo muy bien, pero no sabe que ahí está el diablo. Amén. Porque está adentro. Amén. Mire, señor que cada uno es tentado cuando de su propia concubiscencia es atraído y seducido. Si usted va a un negocio y ve un chocolate, porque usted sabe que el chocolate es bueno, pero usted es atraído, va y lo toma y se lo esconde. ¿Por qué? Porque ese demonio está adentro y le ilumina cómo hacerlo. Por eso que hay mucha gente que los demonios están atrapados aquí en las manos. Y yo años atrás prediqué sobre los demonios que están atrapados los ojos, las manos, y una hermana me dijo, recién un día en la tarde, pasé a un negocio y me escondí un chocolate. Ah, y era una hermana anciana aquí de la iglesia. Así que si Dios está hablando esta mañana y el viernes, significa que hay algunos todavía. Que Dios tiene que cambiarlo. Lo que tiene que hacer es reconocer que eso está adentro. Amén, y aquí venimos para ser libres. Aquí venimos para reconocer lo que somos. Usted no tiene que tener vergüenza en lo que es, mi hermano. Amén. De alguna manera para Dios. Amén, amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concubiscencia es atraído y seducido. Amén. O sea, uy, que me atrae esa mujer. Y no será que hay un espíritu adentro. Amén. 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 O que Dios nos ayude. Amén. Amén. O que me gusta esa prenda que vi ahí, quizás, ese reloj. Y no hayas cómo, es porque el espíritu que está en ti te atrae. Amén. Amén. Si estás trabajando en la caja y ves mil pesos o diez mil, es que te atrae para escondértelo. Es un demonio. Amén. Lo que tienes que descubrir tú y yo es que hay un demonio que nos lleva a eso. Amén. Y ese demonio, ¿cómo lo voy a combatirlo? Dios dejó la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero para combatirlo con la palabra tengo que estrenarme. Amén. 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 Tiene que haber un entrenamiento. Amén. Hay un entrenamiento. Si tú no conoces la estrategia por donde el enemigo quiere meterse, tú vas a caer, vas a fallar. Amén. Así es. Amén. 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 Ayer estaba pintando el portón y unos vecinos al frente y una muchacha que ni la conozco a ella, empezó a bailarme, a moverse como una serpiente. Y a decirme, oh, su esposa va a estar de cumpleaños, vamos a hacer una gran fiesta. Yo la miré, la observé. Yo dije, de andar volado. Y después de la tarde volvió otra vez a decirme la misma gracia. Yo la miré, la observé. Era el esposo de un vecino. El demonio siempre hace lo mejor para traerlo. Ahí estaba presente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estaba. Y como bailaba y le hacía. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Tú tienes que conocer el enemigo de donde viene. Hay personas que le conocen y dicen, ¿qué le está pasando a esto? Que me quita de tomar la mano. Tú tienes que darte cuenta que ese no es la ella. Es el demonio que está en ti y en ella. Porque tú sientes atracción de tomarle también la mano. ¿No? Amén. Hay un Dios que puede sacar eso. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esta mañana que nacer libre? Amén. Dice su sierva el profeta, tú tienes que conocer tu enemigo. Amén. Dice, si alguien es un boxeador, tiene que conocer que ese boxeador quizás le gusta pelear con la mano izquierda. Y le gusta, le gusta quizás puntear con la derecha y golpear con la izquierda. Entonces, tienes que acostumbrarte a saber cómo va a golpear. Amén. Y una vez en la escuela me puse a pelear y me di cuenta que el muchacho era izquierda cuando me dejó el diente suelto. No vi la izquierda, hermano. Estaba con tu boca a la derecha, pero no vi la izquierda. Amén. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Amén. Amén. A veces el enemigo nos pega, pues que no, no. Los creemos que ya las sabemos todas. Amén. 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 Pero Dios tiene que enseñarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Entonces dice, sino que cada uno es tentado, el verso 14. Cuando de su propia concubiscencia, oye, hermano, es atraído y seducido. Amén. Amén. Entonces Santiago nos está hablando aquí por la palabra que este creyente, esta persona, es atraído y seducido es porque esa concubiscencia no está afuera. Amén. Está adentro. Amén. Amén. Y nosotros queremos en esta mañana descubrir si hemos vencido o no hemos vencido. Amén. Si le hemos dado la pasada a la palabra para que venza eso o lo estamos acariciando. Amén. Amén. Entonces dice, y entonces, mire, y entonces, el verso 15, la concubiscencia, después que ha concebido, después que ha caído, ha fallado, amén, da luz el pecado. Creo que la Biblia antigua dice, para el pecado, amén, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, un hermano que es atraído, seducido, un hermano, una hermana que es atraído, seducido, y cae, amén, está pariendo, dice la Biblia antigua, pecado. Amén. 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 ¿No traje la Biblia antigua? ¿Alguno tiene Biblia antigua? Amén. ¿Cómo dice? Pare. Pare. Pare, pecado, eh. Pare. Amén. 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 ¿Cómo dice? Cada luz, le arregló la cosa. Pero ¿qué vemos con la antigua? Pare, pecado. Amén. Entonces, usted ha atraído, seducido, y cayó. Amén. Entonces, esa persona está pariendo pecado. Amén. Está pariendo muerte. Amén. Miren, hermano y hermano, que esta mañana lo podamos examinar todos. Amén. A la luz de la palabra. Y en medio de esta gran batalla Podamos pararnos aquí mi hermano Usted tiene que tener seguridad En quien está creyendo Usted no tiene que tener vergüenza De lo que fue De darnos vergüenza a lo que fuimos Pero si Debo estar contento de que Dios nos descubrió Amén Amén Entonces Da a luz La muerte Amén Entonces Piense usted los hermanos que están aquí Que han robado Los hermanos que están aquí Que han sido de ojos concupiscentes Los hermanos que están aquí Que han sido de manos largas Una vez tenía aquí un jovencito Que venía Y lo quedó mirando Y estaba guardando ese clavo Hermano Qué motivo Y qué pasa cuando el hermano me dice Hermano Flores ¿Qué pasó? Se robaron Se robaron Los confortos del baño Otro hermano amigo Se robaron Las frasaditas Que teníamos para Ahora sale llanto Otro hermano Se robaron Las cuchara Oiga En la iglesia Es que en la iglesia También están los demonios Amén Y los demonios Están aquí En nosotros Si un hermano me dice Hermano Flores ¿Me puede dar un ¿Yo lo vamos a dar? Tengo que comprar De esos grandes Mi hermano Que cuesta sacar a uno Es por Para que no se los lleve Ahora sea uno O sean dos Pero hay demonios Amén Una vez el hermano Juan Carlos Si no me equivoco O el hermano tesorero Me dijo hermano Flores Tú tomaste los diez No hermano No he tomado nada Y cuando yo Entrando para adentro Me crucé con los ojos De un muchacho Y lo miré Y dije yo Algo hizo mal ¿Y qué con las pinagas? Y después llegó allá Hermano Flores ¿Para qué me sacan los diez? Yo no he sacado nada Le dije hermano Ah Dije Este Este canalla No lo voy a hacer Oigan serio hermano Amén Y el hermano Fue un creyente De primera La hermana Más o menos Sanco echado Mejecana la casa Y abordé el tema Lo más Bueno Y uy Es cuando le dije A lo que iba El hermano Mi hermano Con su corazón Roto Mi hermano Pio miles Disculpas Y ella No la vi bien Y después ¿Para qué le digo? El problema De uno Cuando enfrenta Una cosa así Es la reacción De papá y mamá Bueno Me fui Para la casa Al otro día Llega el hermano Si hermano Flores Fue mi hijo Dios nos equivoca Amén Por eso Por eso Que tengo que Colocar ya Ahora Amén Oh que Dios Nos ayuda Amén Tengo que Colocar ya Las puertas Del utensilio De la De la De todos Casi Usted 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 ¿Qué Lo que Estás Haciendo Tú? ¿Cómo Está tu Vida? Te Estaba Mirando Del oso ¿Y cómo Está tu Vida? Es que A mí Nadie Me Toca Pero hay un Dios Que te Va A tocar Mi hermano Hay un Dios Que no Se le Puede Escapar Nada Esos Que se Admiran Y esos Que hablan Más Más Del otro Son Los Más Son Los Que tienen Cositas Guardadas Esos Que se Hacen Los Los Santulones Amén Amén Cuando Yo Veo Una Familia Y Tiene Hijo O Hija Y veo Que una Hija Es calladita Yo le Digo Al papá Cuídese Que esa Hija Va a Ser Terrible Esa Hija Calladita Porque Guarda 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 Tenga Más Confianza La Que Habla Ahora Quizás A usted No le Gusta Porque Habla Mucho Pero Esa Que Calladito Es Un Mar De Pensamiento Cuídese Hermano Ya No me Están Diendo Amén Amén Se dan Cuenta Hermano Por qué Yo le Dijo Cuídese De esa Hija Que te va A dar Problemas Te va A sacar Lo que No tiene Amén Hermano ¿Qué le Está Pasando Conmigo? Escúdate Amén Llegará La hora Que va A reventar Así Fui Yo Dios Mío Amén Dios No De Gracias Amén Estaba Aquí esta Mañana Enfrentando Y Mirándonos Cara A cara En el espejo De la palabra Cuando uno Es tentado Cuando alguno Es tentado No diga que Es tentado De parte De Dios Porque Dios No puede ser Tentado Por el mal Ni el tienta A nadie Sino que Cada uno Que es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Amén Entonces La concupiscencia Después que ha concebido Da luz El pecado Y el pecado Siendo consumado Da luz La muerte Amados Míos Amados Hermanos Míos No es rey Amén No es rey Toda buena Davida Y todo don Perfecto Desciende De lo alto Del padre De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra Ni sombra De variación El de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Para que seamos Primicias De sus criaturas Por eso que el creyente Que sabe De a donde ha venido Él no tiene problema En decir lo que fue Amén La mujer samaritana Cuando Dios la Cuando Dios la discernió Cuando Dios la habló Cuando dice Dice hermano Braja En el mensaje Cuando la palabra Llegó a entrar A lo profundo Y apartó todo Allá en lo profundo Había simiente Y el señor le dijo Mujer No tengo marido Amén Usted Usted van a ver Que el profeta La coloca Como un ejemplo Porque es un ejemplo De una buena cristiana Es un ejemplo De una mujer Que estaba Engañada Por el diablo Seducida Por el diablo Había sido Ramera Prostituta Lo que sea Pero cuando se enfrentó Con la verdad Dijo la verdad Amén Mujer Tráete un marido Ella dijo No tengo marido Que le dijo el señor Esto has dicho Con verdad Porque Dios sabía Que estaba Con el sexto Hombre viviendo Y no era su marido Y que hoy día Las mujeres modernas Que van viviendo Con uno Con otro Con otro Usted dice La mujer Hoy día No está igual Está igual Y que del hombre Que va viviendo Con una con una Con otra Ah no Si esos días bíblicos Son pasados Esos días bíblicos Te están cumpliendo Aquí en nuestro Cuando tú vas tomando Una mujer Vas tomando otra Vas tomando otra Vas tomando otra ¿En qué te estás Constituyendo? En un adulto Amén Y si eres Sortero En fornicación Lo que está Ya en la Biblia Se repite aquí Dígame Amén Por más ¿Cuánto Dios Nos ha sacado De ahí? Amén Amén Lo cree Él de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Para que seamos Primicias De sus criaturas Por esto Amado Mis amados Hermanos Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual deseando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que Dios está lidiando esta mañana contigo y conmigo? Con nuestra alma. Dios no está lidiando con esto, está lidiando con nuestra alma. Por eso que te diga, toda planta que nos plantó mi Padre celestial será desarraigada. Y toda alma que nos escuche, aquel profeta será desarraigada, está hablando de almas. Porque Dios tiene que hacer una obra adentro en el alma. Si Dios no hace una obra adentro, usted nunca va a vencer. Porque tiene que rendirse, reconocer que usted esto, 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 Señor. Y quiero que tú ganes la batalla. Quiero que tú entres adentro, Señor. Porque tú eres el vencedor. Usted se puede arrepentir un tiempo, un año. Se puede arrepentir dos años. Se puede arrepentir diez años, veinte años. Puede volver a caer. Pero ¿por qué vuelve a caer? Es porque falta que el Dios esté adentro. Puede tener muy buen testimonio en la iglesia, pero en un momento se va a desinflar. Es porque falta el sello. El sello del Espíritu Santo. Porque cada hermano debe buscar nacer en el reino. La importancia más grande, no importa que dice el profeta en un mensaje, que tú tengas que dejar tu trabajo, que tengas que irte a orar quizá a la montaña, irte a orar allá o en tu casa, encerrarte y de ahí no te muevas. Hasta que tengas una experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que falta a los creyentes hoy día? Que tienen miedo. Tienen miedo de encerrarse. Tienen miedo de dejar botado el trabajo hasta que Dios haga la obra, mi hermano. Dicen, mañana lo voy a hacerlo. Llega mañana. No, mañana lo voy a hacerlo. Y pasa un mes, pasa un año, pasan diez años, veinte años y sigue siendo el mismo canalla. Es porque un día no le puso un paralé. Dios te habló, Dios te corrigió y Dios quiere que tome una decisión. Tú tienes que saber lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para hacernos libres. Que cuando esa mujer te viene a hablar, tú ya no tienes nada adentro. Ahora tú le puedes contestarle con la palabra y hablarle la palabra. Y ya no te va a hacer caer. Y ahora tú cuando el diablo te dice, te puedes llevar esa platita para tu casa, te puede servir. Hay muchos que trabajamos en casa haciendo aseo. Quizás otros trabajaron arreglando persianas o arreglando muebles. Y de repente se encuentra plata usted, se encuentra joya. Yo tomaba esa plata, tomaba esa joya y se la dejaba así en un lado y tomaba esto acá. Y hay muchos patrones que a veces le dejan plata o cositas para ver cómo eres tú. Es para verte, para examinarte. Amén. Yo he escuchado esa joya de ajo a las camas y en las calas, Señor. Pero si hubiera seguido ese espíritu ladrón, el de antes, no le dejo nada. Pero Dios sale al encuentro. Y cuando Dios sale al encuentro, hace un abrazo. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, cuando un día un ministro de justicia se me presentó en la mañana desnudo y se insinuó, yo me paré, lo observé y le pude hablar. No caí en el pecado con él. Por si hubiera traído el sexo, habrías caído. Y desechar a ese ministro que te da plata, que te da esto. Uy, es 30 horas. Pero como Dios hace una obra. Ya tú no tienes mala relación con un hombre. Mire lo que me metí aquí. Y ya tú no vas a engañar más a un niño. Quizás cuántos aquí, mi hermano, en su juventud, engañaron a niños. Los violaron y están calladitos los otros niños. Y ni han confesado, mi hermano. Y esos demonios te siguen. Amén. No dice que si eres por la concupencia extraído, se pare el pecado. Tú pariste un pecado. ¿Y cómo lo vas a restaurar? Cuando a ese niño quizás lo violaste, le causaste complejo. Le causaste problemas. Le causaste problemas a su mente. Estás calladito aquí, por mi hermano. Uy, santulón aquí, por mi hermano. ¿Crees que Dios te puede sacar de ahí? Amén. Ah, pues, hermano, eso pasó cuando tenía 10 años. Eso es lo que tú crees. Si Dios ya me llamó. Ah, sí, te llamó, sí, sin vergüenza, pero tienes que arreglarlo. Amén. Tienes que restaurar. Amén. El mensaje vino para restaurar. Amén. Hermanos, brancan, por favor, no le digan a mi marido lo que hice. Dijo, si tú no le dices, vas camino al infierno. Amén. Por eso que el hermano Brancan dice que hay mucha gente que está en la iglesia luchando para irse al infierno. Amén. 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 Cuando esa gente está en la iglesia luchando para irse al infierno, significa que en ellos hay pecado, hay inmundicia, y quieren taparlo con la palabra. Y la palabra no se tapa, se saca. Amén. La palabra tiene que ser vino nuevo en cuero nuevo. Si tú no puedes echar esta palabra, este vino, en un cuero viejo, mi hermano. Tiene que ser cuero nuevo. Amén. Vino nuevo. Amén. Para que este vino fermente, se hinche y tu cuero aguante. Amén. Bendito. Pero si estás en un cuero viejo, tú vas a reventar, mi hermano. Amén. Amén. ¿Estás contento? Amén. Y cómo tú puedes decir no, es porque tú ahora estás mirando la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice, ninguno entrará en el reino de los cielos, ni los que se han echado con varones. Amén. ¿Y cuántos están aquí camufladitos quizás? La verdad, rey. Hoy no son títulos, borrando la cara. Y nunca han tratado de arreglar. Oh, que Dios nos ayude. Quizás, ¿cuántas mujeres hay aquí también con ese espíritu de lesbiano? Bendito, eres un rey. Y trataron de usar de una niña. Bendito, eres un rey. ¿Qué estás predicando, hermano Florio? Ay, Dios, Dios, Dios mío. Ah, yo sé lo que estoy predicando. Ay, Dios, Dios mío. Gloria a Dios. Sí, también Dios ha convertido aquí lesbiana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, y de nada mucho menos. Amén. Palabra es verdad. Palabra es verdad. Aquí hay de todo. De rega. Amén. Amén. Oh, de lo más malo Dios ha sacado. Amén. 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 Estamos contentos. Amén. 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 Mirá usted, ¿qué está predicando? Qué buena es tu palabra. No, mi hermano. No, gracias, señor. Amén. Dios no vino a los buenos. Amén. Él vino a los malos. Amén. 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 Si usted se considera bueno, aquí está perdiendo el tiempo. Porque los malos Dios los va a llenar Así que los que han tenido esas caídas Comienzan a Abrar Señor donde está esa persona Porque tengo que enfrentarme a esa persona y dile perdón Y esa persona le dijo al profeta No, 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 no le diga nada Digo, si tú no lo haces Si tú no ordenas tu pasado No pidas que ore por ti por sanidad Hay personas que se pueden estar enfermas Y tienen cosas de atrás Y Dios quiere que la saque Yo estoy contento mi hermano Que este mensaje que no traigo lo saca todo Amén ¿Cuántos lo creen? Dice Voy a entrar al mensaje hermano Porque ya es tarde pero no importa Amén Dice La gente en este día no cree en demonios Como no va a creer si los demonios tienen el mismo Amén Pero también dice la Biblia Que el diablo tiembla Amén 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 Así que si hay un demonio en tu vida todavía Recuerda De hacer temblar Amén Porque el demonio no puede soportar la palabra Amén 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 Y de darle gracias a Dios Que si tú no has nacido todavía en el reino Estás corriendo peligro Amén Amén Si tú no has experimentado Lo que significa un bautismo del Espíritu Santo Un nuevo nacimiento Amén Tú estás corriendo peligro Amén 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 Hasta solamente has llegado a la frontera Estás mirando de allá Pero tu vida está en peligro Amén Amén Tú estás más bien caminando hacia el infierno Que hacia la palabra Amén Amén Es como decir Es como dice el hermano Branham Ese pescador Pesco Pescado Trucha Todo Pero cuando el cangrejo lo sacaron En vez de De irse para adelante Empezó a retorcer Amén 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 Dios nos ayude Amén Dios quiere matarte Amén Amén Quiere sacarte también este espíritu de rana Amén 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 Oh que Dios nos ayude Dios nos dé gracia Amén 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 La gente en este día No cree en demonios Pero lo que hay que hacer en mi opinión Es conocer A su enemigo Amén 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 Y William Branca dijo El peor enemigo Soy yo Amén 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 El peor enemigo ¿Quién es? Somos nosotros Amén No le gusta adorar No le gusta cantar No le gusta levantar las manos No le gusta decir amén Claro Porque es flojo La gente en este día No cree en demonios Pero lo que hay que hacer En mi opinión Es conocer a su enemigo Amén Y Y conozca a su enemigo Amén Y entrene para la lucha Que usted tendrá que Que cuando lo enfrente Pues usted lo enfrentará Amén Y conózcalo Amén Conozca Conozca su fuerza Amén Y luego entrene Para esa lucha Cuando usted lo enfrente Amén Pues es algo cierto Usted lo enfrentará Amén Así que usted entrene Amén Para la lucha Amén Amén Y como voy a entrenear Orarlo Amén 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 Usted va a orar Va a orar Amén Amén Orando sin cesar Amén Dios dame fuerza Para enfrentar Mis amigos Dame fuerza Para vencer Amén 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 Gloria a Dios Ahora Entrenear Para una lucha Estar como un boxeador Su enemigo Que él enfrentará Ya en el combate En la pelea Un pugilista bueno Normalmente sabe Y estudia a su oponente Él estudia sus golpes sabe por dónde pelea él, si se inclina hacia adelante, si es reservado, si pelea con la derecha o con la izquierda, él estudia todo esto. Y entonces si él es un buen peleador inteligente, se consigue un compañero de entrenamiento que pelea igual como su oponente. Pues conocerá todos sus golpes cuando esté en esta situación. Recuerde que el hermano Branham, él ganó más de 200 peleas. Y ganó 17 peleas profesionales. Él sabe lo que está hablando. Amén. 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 Gloria a Dios. Y entonces si es un buen peleador inteligente, se consigue un compañero de entrenamiento que pelea igual como su oponente. Pues conocerá todos sus golpes cuando esté en esta situación. Y yo pienso que eso es algo muy bueno que los cristianos debieran de hacer. Amén. Correcto. Y ahora, si usted quiere empezar a entrenar, comience con Juan 3.16. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos aquí entrenándonos. Amén. Creo que es escritura de... Porque de tal manera... Amén. Ah, sí, mi hermano. Amén. Miren el entrenamiento como comienza. Amén. Amén. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Lo primero que tiene que tener es amor. Amén. Para creer. Amén. 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 Dice, comienza a entrenar con Juan 3.16, que la regla adorada. Amén. Amén. Comience correctamente con eso. Y eso lo pondrá en el cuadrilátero. O sea, ame a su enemigo. Amén. Amén. No lo odie. Amelo. Amén. Amén. Su peor enemigo. Amelo. Amén. 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 Y después entrene, eh, para los puños de nocau, pues usted tendrá que usarlo. Amén. 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 ¿Lo cree o lo cree o lo cree? Amén. 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 Gloria a Dios. Un buen golpe al estómago y hasta luego. Amén. Tienes que entrenar. Amén. Amén. Nuestra de sura es esto. Amén. Amén. ¿Ve? Comience correctamente con eso. Amén. Y eso lo pondrá en el cuadrilátero. Amén. Y después entrene para los puños de nocau. Amén. Pues usted tendrá que usarlo. Todos saben eso. Usted tiene que entrenar para golpear a su enemigo. Amén. Y Dios siempre usa su palabra. Amén. Nosotros tenemos que recordar que Dios usó su palabra para derrotar a su enemigo. Amén. Si Dios hubiera pedido pensar o lo hubiera podido dar a su pueblo alguna cosa mejor con la cual derrotar al enemigo, él lo hubiera hecho. Amén. Por tanto, como siempre he dicho, cuando Dios toma una decisión, eso es lo mejor que hay. Amén. Él jamás tiene que alterar sus decisiones. Amén. Así que la primera decisión que Dios le concedió a su pueblo en el huerto del Edén con la cual combatir al enemigo fue su palabra. Amén. Ellos fueron fortificados con su palabra. Amén. Amén. Y ahora el enemigo va a estudiar nuestra estrategia con la palabra. Y ahora Satanás estudió todo eso tan perfectamente que cuando vino a Eva, él tenía la mejor estrategia que pudo usar con ella. Y esa fue razonar con la palabra. Amén. Amén. ¿Sabes que el profeta no lo dijo así? Aleluya. Y te hace razonar. Sí. Amén. Aleluya. Amén. ¿Sabes que el profeta es mentiroso? Aleluya. Aleluya. ¿Sabes que el profeta es mentiroso? Amén. Ve a Moisés. Moisés. Está hablando de esto. Y él no lo vivió así. Amén. Dice que ningún creyente debe casarse con una gentil. Y lo primero que hace es casarse con una gentil. Amén. Te hace razonar. Amén. Aleluya. Amén. Porque la esposa de Moisés no era hebrea. Era gentil. Amén. Te hace razonar. Amén. Para buscarte el lado débil. Y razonamiento no está en el alma. Sí, amigo. Está en el espíritu. Amén. 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 ¿Te fijaste que el diablo te hace razonar? Eso no es así. Y astuto. Amén. Amén. Ahora yo no vine con hacerte caer en adulterio. No vine a hacerte robar. Ahora estás usando la astucia demoníaca. Amén. 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 Ahora no estás hablando ya de la carne. Señor. Está entrando al espíritu. Amén. Amén. Cambió la estrategia. Amén. Te estudió que tú estás parándote la palabra. Estás defendiendo. Entonces ahora ves dónde está tu debilidad. Amén. 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 Y va a ver que tu debilidad está en la estrategia que tú no has tenido todavía un nacimiento ideal. Amén. Te defiendes con la palabra. Atacas con la palabra. Pero esa palabra no está adentro todavía. Amén. 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 Te hace mostrar y te lleva al razonamiento para hacerte ver que tú necesitas ser sellado. Amén. 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 Gracias, Padre. ¿Estamos contentos? Amén. Ya salimos de la parte carnal humana y entramos a la esfera espiritual. Amén. Amén. Ahora usted nunca va a querer razonar. Con la palabra de Dios. Solo créala. Amén. Amén. No intente explicarla. Amén. 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 No intente descifrarla. Sí, Señor. Ahora usted no puede descifrar a Dios. Pues Dios es la palabra. Amén. Amén. Y ella solo ha sido hecha para creerla. Amén. Y esa es nuestra fuerza. Amén. Simplemente aceptar la palabra. Amén. Dios lo dijo y lo creo. Amén. Gracias. Amén. 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 Eva comenzó a detenerse para razonar. Ella le citó a él la palabra. Dios dijo no comerás de allí. Pues el día que comieres de allí ese día morirí morimos. Amén. 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 Y Satanás nunca discutió con ella. Amén. Amén. Así es. Él dijo seguro eso es correcto. Pero él dijo tú necesitas un poco de nueva luz. Ya entró a la parte espiritual a mostrarte algo más que eso. Amén. Algo un poquito diferente de lo que Dios dijo. Amén. Y si tú lo haces serás un poco más inteligente. Tus ojos serán abiertos. Pero ella dijo pues Dios dijo que moriríamos. Amén. Él dijo oh ciertamente. Ven allí lo tienen. Tan solo eso. Ciertamente no morirás. Pero Dios dijo que sí. Y ahí queda concluido. Amén. Y eso rompió en ese instante el gran fuego del tire y afloje de la soga. Amén. Y jaló toda la raza humana a la muerte. Amén. Por Eva escuchar un razonamiento contrario a la palabra de Dios. Amén. Ahora es una lástima que ella lo hizo. Pero eso ya pasó. Pero aún ahora seguimos fortificados. Amén. Y ese eslabón fue hecho en Cristo Jesús. Amén. Eso lo sabemos. Dios nos dio nuestra mejor defensa. Amén. Simplemente confiar en su palabra. Amén. Dios. Amén. Nuestro mejor escudo. Amén. Es que usted siempre ponga. Dice la escritura a Dios por delante. Amén. Que usted quede atrás. Amén. 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 Simplemente. Confiar en su palabra. Amén. ¿Sabes? Y muchos hoy en día dicen que no existe tal cosa como el diablo. Ellos creen que simplemente es un pensamiento. Eso es lo que creen. Y hay personas que creen que el Espíritu Santo es un buen pensamiento. Y que el diablo es un mal pensamiento. Pero si ustedes se fijan, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, Él dijo, cuando Él, el Espíritu Santo haya venido, y Él es un pronombre personal, ¿ven? Así que Él, Él es una persona, y el diablo es una persona. Amén. Y los demonios son personas. Sí, ellos son demonios, y ellos vienen de diferentes maneras. Sin embargo, ellos consideran que esa es una idea anticuada. Un hombre me discutía aquí hace una semana, él decía, ¿sabe lo que usted hace? Usted sencillamente sugestiona la mente de esas personas para que piense en algo cuando usted les dice este asunto. Solo es un cambio de pensamiento. Enfrente a ese mismo asunto una vez en la India, con esos hombres santos, ahí donde tuvimos, creo que fue la audiencia más grande a la que le he hablado. Una audiencia de pie como de medio millón de personas. Yo lo capté por discernimiento en el Espíritu. Ellos veían al Espíritu Santo llamar a las personas, y lo llamaban de la audiencia, le decían que diferentes cosas, y captaba sus pensamientos. Los rajá, y los hombres santos decían, Él está leyendo la mente. Entonces, en los pocos momentos, como cinco o seis, habían pasado por la línea de oración, y un hombre ciego pasó, y estaba completamente ciego. Sus ojos estaban tan blancos como en mi camisa. Yo dije, ahora, aquí hay un hombre ciego. Cualquiera puede ver que él está ciego. Dije, si yo pudiera ayudarlo, lo haría. Pero de la única manera que yo pudiera, sería por un don. Tal vez al decir algo que él ha hecho. Y eso sería, y eso daría a pensar que si Dios sabe lo que él ha hecho, ciertamente, él sabe lo que él hará. Entonces dije, ahora, mirándolo, dije, ahora, él es un adorador del sol. Lleva ciego 20 años. Y cuando él interpreta, cuando él interpreté, lo dijo, era cierto. Yo dije, el hombre es un hombre casado, él. Su esposa es más bien pequeña, y tiene dos hijos, uno como de siete y uno de nueve. Y eso fue exactamente correcto. Dije, su nombre es lo que era. Entonces, allá en la audiencia, recuerda, hay medio millón. Del lugar donde estaba la gente, vino esa onda. Eso es mental. Es algo como una lectura psíquica de la mente. Porque cuando la gente ahí en la iglesia, están pensando así, se captan esa onda, y vienen a sacar algo. Amén. Amén. Pues es que ojalá Dios nos ayude a ser creyente. Amén. Gloria a Dios. Entonces pensé, Señor, si tan solo me ayudas, yo necesito tu ayuda, Señor. Esas personas quieren clasificar esto como telepatía, y no lo es. Y tú lo sabes, Señor. Sin embargo, le di la escritura donde Jesús dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Y entonces, volteando a ver el hombre de nuevo, lo vi justamente allí encima, en una visión con los ojos tan buenos como los tengo yo. Pensé, ahora es el momento. Yo dije, ahora, este hombre es un adorador del sol, y él ha quedado ciego. Yo dije, ahora, allí están los sacerdotes maometanos, y están los sacerdotes chiítas, los jainitas, y las diferentes clases de la religión Budá. Budá. Ahora este hombre quiere recibir su vista. Ahora, uno diría que él adoró a la creación en lugar que al creador. Yo también creo eso. Pero aquí estamos en esta noche, dije. Y hemos ido, hoy fui huésped en el templo de los jainitas, donde había 17 religiones diferentes allí para entrevistarme. Y cada una de ellas en contra de Cristo, cada una. Y yo dije, ahora, y muchos de ustedes hombres estaban allá. Ahora, si Cristo está tan equivocado, pues este hombre quiere estar correcto. Y ciertamente, el Dios de la creación, quien hizo el mundo, sea el único quien pueda darle a él su vista. Amén. Amén. Eso es razonable. Yo dije, ahora, si alguno de ustedes personas, los maometanos, aquí son la religión principal. Si los sacerdotes maometanos, 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 pasan aquí y le dan a él su vista, entonces yo seguiré a los maometanos. O si los sacerdotes dudan, pasan a darle a él su vista. Pero dejen que el Dios quien lo hizo a él, el Dios, el Dios de alguien, de algún lugar, pues tiene que hacerlo. No podemos tener una creación, sino un creador. Amén. Y usted y yo somos una creación. Amén. Quiere decir que detrás de nosotros hay un creador. Amén. Gloria, gloria, gloria. Dice el Espíritu, yo te formé. Amén. En el vientre. Amén. O no decir, yo te cuidé en el vientre. Amén. Amén. Y se requería de un creador. Amén. Que cree la vista de estos ojos. Él lleva ciego 20 años por mirar el sol, pensando que iría al cielo si lo hacía. El hombre hizo eso en ignorancia. Yo dije, ¿qué harían ustedes los sacerdotes de Budá? Ustedes solo cambiarían la mente, su manera de pensar. Ustedes dirían que está errado. Ellos adoran a sus antepasados muertos. Y yo dije, pues ustedes lo pensarían de él. Ustedes dirían que está errado. Pero, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? Ustedes cambiarían su manera de pensar. Y dije, ¿qué harían los maometanos? Cambiar su manera de pensar. Los chiítas, los jainitas y los demás. Le cambian su manera de pensar. Y yo dije, tenemos el mismo en los Estados Unidos. Los metodistas, todos quieren convertir a los bautistas en metodistas. Los pentecostales quieren tomar a todos los metodistas y hacer los pentecostales. Es un cambio de pensamiento. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca de Dios, el Creador. Amén. Yo quiero decirles esta mañana, Dios puede cambiarte esta mañana. Tienes que reconocer que tú eres una creación. Y detrás de ti hay uno que te creó, que te formó, que te escogió, que te predestinó. Amén. Y dije, ciertamente el Creador hablaría. Y ahora, yo no hubiera hecho eso si no hubiera tenido allí esa visión de ninguna manera. Ahora, yo dije, ahora, si es aquel, dejemos que él sea Dios, que venga. Y le dé a él su vista. Yo dije, ahora, reto a cualquier sacerdote o rajá, o hombre santo, cualquiera, lo que pudiera hacer. Venga y déle a él su vista. Y yo seguiré su filosofía. Usted tendrá un convertido. Y ese fue el grupo de personas más callados que yo haya oído. Ven, nadie lo hizo. Amén. Y yo dije, ¿por qué tanto silencio? La razón es porque ustedes no pueden hacerlo, ni yo tampoco puedo. Amén. Pero el Dios del cielo. Amén. ¿Quién resucitó a su Hijo Jesucristo? Amén. Me acaba de mostrar una visión, que el hombre va a recibir su vista. Amén. Yo dije, ahora, si eso no sucede, entonces ustedes pueden ordenarme que salga de la India. Amén. Pero si sucede, cada uno de ustedes le debe su vida a Jesucristo. Amén. 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 Me gustaría preguntarles, ¿cuánto aquí le entregarían su vida a Cristo si este hombre ciego recibe su vista? Amén. Ustedes ven a sus sacerdotes. Nadie pasa aquí arriba. ¿Por qué no vienen? Señor, ellos le han dicho a ustedes que su religión es tan grande y tan importante. ¿Por qué no viene alguien y dice algo? Nadie vino y dijo, entonces ustedes personas allá afuera, si ustedes ven a este hombre ciego parado aquí y un médico pasó a examinarle. Los ojos venían a la cabeza y dijo, está ciego. Y entonces dije, seguro, él está ciego. Pero dije, si Dios le da a él su vista, ¿cuántos de ustedes servirán a Jesucristo? Y hasta donde alcanzaba a ver, eran océanos de manos negras. Volteé hacia el hombre y dije, Señor Jesús, sea conocido que tú eres Dios. Amén. El hombre me agarró por el cuello y allí estaba el alcalde de Bombay, sentado. Allí lo agarró a él por el cuello. Veía tan bien como cualquiera. Amén. Amén. Cuando Dios cambia nuestras vidas, hay un poder real en nosotros. Amén. El diablo quiere hacer lo que quiere con nosotros, pero el diablo hace lo que quiere contigo y conmigo cuando no sabemos lo que somos. Amén. Eso nos dice, nos dice Timoteo 1. A ver si le encuentro la escritura. Lo estuve leyendo en delante. ¿Cómo te rogué el verso 3 de Timoteo 1? Que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. A ti te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose a alguno, se apartaron a vana palabrería. Amén. Queriendo ser doctor de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Amén. Y eso sucede a veces con muchos hermanos que se ponen a hablar cosas y no han sido llamados para hablar. Amén. El hermano Brancan dice en un mensaje, el trono, hay muchos que se ponen a hablar ni han sido llamados para hablar. Amén. 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 Usted y yo, si Dios no lo ha llamado para el viciado y se mete en un terreno a explicar la palabra, usted va a estar saliéndose de la palabra. Amén. Amén. a ti nos escogió a todos para testificar lo que Dios ha hecho conmigo pero si usted se mete a explicar algo ni sabe lo que es o usted en eso mismo va a ser enhorreado porque enteye un espíritu malo estos hombres mira lo que dice la escritura pero sabió que el verso que estaba leyendo cual era el otro el siete, queriendo ser doctor de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman es porque en ellos no hay vida amén y cuando tú te pones a hablar del bautismo cristiano que cambia y tú no has cambiado eres un charlatán aunque tú ya has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y tú hablas que el bautismo cambia, que transforma que cambia vida que te hace una nueva criatura pero tu vida pero tu vida no es una nueva criatura porque tú no sabes lo que estás hablando en el momento te sientes inspirado a hablarlo pero después te deja la inspiración y eres un charlatán por eso que hay muchos charlatanes en el mensaje o sea uno decir hay muchos que no han nacido en el reino cuando dicen amén no se me chinguen hermano amén Dios no ayude Dios no dé gracia amén y entonces dije él está ciego ve Dios Dios es nuestro sanador que es es un poder real Dios es Dios y Satanás es Satanás si usted no cree en un diablo cuando recién comencé yo me estrellaba la cabeza con él a diario no me diga que a mí no me diga a mí que no hay diablo él dice en un mensaje y duendes me hablaban demonios en el anito chico se paraban y me hablaban cuando Dios les permite ver esta cantidad de demonios que hay usted no puede dejar de pensar le decía los hermanos él viene en la noche alguno de ellos que en la iglesia hay muchos brujos a veces que se esconden en la iglesia se camujan en la iglesia es para alimentar y sentirse un poquito más aliviado pero ellos no cambian que Dios nos ayude como creyentes a veces nos cambian o sea usted está aquí esta tarde luchando ¿sabe dónde está el problema? es que usted no ha sido serio con Dios usted no ha sido serio con el Espíritu Santo dice hoy día me voy a mi casa y nadie me va a abrir la puerta y no señor no salgo de aquí hasta que tú me cambies pero ese creyente a veces está cinco minutos y hay que seguir arrancando el creyente hoy día no tiene fuerza para estar una hora esperando no tiene paciencia para estar dos horas me sé que escucharon su voz dice no tiene paciencia para aguantar cinco horas y si él no le habla y luego tenga que ir a hacer va a hacerlo y vuelve a hablar de nuevo no tiene paciencia para esperar pero su siervo en el año 46 47 no recuerdo 7 de mayo 47 cuando él vio la manifestación dejó su trabajo de lado dijo me voy me despidió a su esposa y se fue a orar quizás llegó a la una o dos de la tarde a orar a las once de la noche bajo el ángel así que si se fue a las dos a orar mi hermano y a las once bajo el ángel saque la cuenta ¿cuántas horas pasaron? nueve horas tuvo que esperar pero él no salió de ahí yo he sido enviado a la presencia de Dios para decirte que está pasando 10 por esto por esto él no salió de ahí y a veces nosotros como y él trabajaba trabajaba apasionado pero cuando llegó la hora y fue volteado contra la pared él dijo no no despidió a su esposa y tomó la decisión si él moría moría por eso en nuestro mensaje si ahora yo voy a tomar dice en nuestro mensaje he orado y ayunado he orado y ayunado y ya va tres días orando y ayunando por algo y él no bajaba hasta que Dios le hablaba y el grave problema nosotros hoy día que cuando tenemos cosas que Dios queremos una respuesta nos tenemos la fuerza para esperar somos creyentes muy raquíticos cuántos creyentes hay aquí que necesitan que Dios haga una obra y sabe por qué no lo ha hecho porque nosotros no lo hemos rendido y rendirnos significa que yo voy a orar y voy a esperar y si él no me habla voy a esperar el profeta ya había terminado quizás se haya movido cuando sintió que una luz entró sintió temor no tengas temor no tengas miedo quizás usted está encerrado y de repente siente un ruido no tengas miedo no saca arrancato o sentí una presencia real y quizás tu cuerpo no tengas miedo algo va a suceder porque está orando por algo si no todos la vida vamos a seguir igual yo tengo que pelear con él a diario así que yo sé que hay que hay un diablo y usted tiene que estar entrenado cuando se enfrente a él no he entrenado en psicología no he entrenado en educación sino entrenado por el Espíritu Santo el poder de Dios en su palabra para hacerlo manifiesto conozca a su enemigo oh que cosa máscura es él como me gustaría pararme aquí ahora y entrar en eso regresar por la Biblia y mostrarle a ustedes a un hombre allá atrás que estuvo cara a cara con él como fue que en la lucha contra el enemigo ellos mientras se fortificaron por la palabra de Dios no tuvo una experiencia de eso y él sabía que Dios le había dicho que iba a llover y la lucha estaba entre la ciencia y la palabra de Dios la ciencia dice eso no puede acontecer Dios dijo eso acontecerá 65 el hermano Bracken predicó California se va al fondo del mar después cuando está escuchando está él no se dio cuenta de lo que habló de lo que dijo muchos lo han cuestionado hoy día la ciencia lo está probando que realmente se va al fondo del mar y dio la distancia 500 kilómetros de aquí a Mendoza y 2500 kilómetros de Arica hasta posiblemente Concepción o Los Ángeles mire la distancia y eso va a bajar y va a traer olas y las tres cuartas partes de la tierra van a fumir oh mi hermano dice usted no querría estar en esa hora porque en esa hora si es el terremoto si es no digo que sea si es el terremoto de la resurrección los que estaremos vivos en esa hora vamos a andar volando ¿usted cree en volar? nada los va a detener pero cuánto sufrimiento quizás Dios nos dé 40 días en esta tierra veremos veremos muchos muertos en Cristo conoceremos algunos de las edades oh mi hermano dice el profeta y cuando ahí los gritó Abraham y Sara y miraron se encontraban tan diferentes de lo que había pero tenemos algunos nuestros que conocemos más nuevos oh Dios nos guíe Dios nos ayude pero cuando ya Dios transforme nuestra vida nadie más entra todo aquel que jugó con el mensaje con la palabra dice va a entrar salvo a la tribulación y va a tener y va a tener que dar la vida así eso lo conocí sí lo conociste pero nunca lo viviste y ahora vas a tener que morir quizás te va a querer matar te va a tirar quizás de la roca más alta para para demoler tus huesos van a quedar todos molidos pero no vaya a morir vas a tener que sufrir esos tres años y medio de simulación porque teniendo Dios la oportunidad no lo hiciste teniendo la oportunidad de hoy día de que hagan de lado la palabra eso mismo existe hoy eso acontecerá eso acontece existen diablos pero Jesús lo expulsó y él le dio a su iglesia autoridad para hacerlo echar demonio en mi nombre él echó siete demonios de una mujer bonita un día y él dijo y cuando el espíritu inmundo sale de un hombre él camina por lugares secos luego regresa trayendo consigo otros siete demonios ahora eso es para mostrar que si el hombre fue despojado de demonio hubo algo en el que salió un demonio había salido y ahora cuando el demonio salió eso Dios le da a Dios esa oportunidad de entrar así que cuando sale permítale al espíritu santo que entre no vaya solo a dejar eso hasta allí por eso que el hermano Branca dijo que cuando alguien falla cuando alguien cae primero hablando del del matrimonio primero dice le confiesa a su esposa luego dice él con su esposa van a confesar a la mujer que él cayó y tercero y aquí donde muchos no van y tercero deben orar hasta que Dios los perdone hasta que Dios llene ese vacío y muchos sinvergüenzan no lo hacen lo hacen a media y esas personas están luchando por ese infierno porque no está sellado el diablo puede volver de nuevo así como lo echaste puede volver y ahora va a volver peor y lo único que puede que ese demonio no entre ni los peores entran después es que ese lugar está sellado pero no está sellado por eso que aquí mismo en la iglesia yo tengo hermanos que han caído con 3 4 mujeres un hermano que tengo aquí presente cayó con 12 tengo aquí presente lo estoy hablando yo soy otras cosas más que hay aquí que estás con hombres también mujeres también y por qué crees por qué crees que fallaste por qué crees que caí no lo hiciste correcto todavía estás aquí mi hermano no sigas jugando con tu vida amén por qué usted se la escandalizar allá fuimos allá Dios no recogió quizás tú fuiste el ladrón allá Dios no recogió quizás fuiste buen portador de como le llaman hoy día estos que matan que es un nombre sagitario no le escucho bien hermano amén ah sicario ahí está amén pero si Dios te saca de ahí amén si fuiste un puto mi hermano una vez un joven del liceo era muy hermoso y él por se vino a Santiago la familia y no tenía como plata y se convirtió en puto vendía su cuerpo para para dar relaciones con hombres y los hombres le pagaban y después me lo encontré después de los años todo demacrado había caído en los mismos y no tenía vuelta es como aquel hombre que también era un puto que le gusta engañar mujeres a este le gusta engañar hombres y sacarle plata al hombre hay un Dios que te puede librar hay un Dios que vive hay un Dios que no hace libre Dios ha venido para hacernos libres el Espíritu Santo está aquí esta mañana reclama tu sanidad mi hermana tiene que echar fuera ese demonio tiene que reconocer que ha estado en ti mi hermano hermanos que me están escuchando a través del audio a través del internet no importa lo que esté en ti Dios te puede hacer libre ahora mismo la palabra viene para hacernos libres amén la palabra no viene para condenarnos la ley nos condena la ley nos encierra pero la palabra el Espíritu Santo es gracia viene para atacarnos pero siempre y cuando reconozcamos Dios le ayude cuando desea esta mañana ser cambiados ser enderezados ser mejores de lo que hemos sido póngase de pie y llore dele gracias dele la gloria dele la honra dele a el alabanza aleluya si tu me escogiste señor tu me llenarás con tu Espíritu Santo tu no me puedes dejar a media señor lléname lléname si usted ha sido lleno pídele a Dios que lo llene más mi hermano aleluya gracias señor alabado sea tu nombre tenemos hermano de Osornos esta mañana escuchando la palabra quizás hermano de Valdivia quizás hermano de Lanco quizás hermano de Corral de Piedra quizás hermano acá de El Salvador tenemos hermano acá señor también de Paipote quizás tenemos hermano esta mañana de ahí de los vilos que ya tenemos hermano ahí padre ahí en padre las casas victoria tantos lugares señor hay un Dios que nos cambia hay un Dios que nos deja la media tú eres un Dios real padre tú eres un Dios victorioso que nos está entrenando para la victoria final porque hemos nacido y estamos aquí padre para crecer la estatura de un varón perfecto y derrotar cada diablo en su propio terreno no habrá diablo que derrote a un creyente sino que un creyente derrotará a sus diablos en su propio terreno porque tú nos has hecho más que vencedores oh aleluya oh te damos gracias te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza padre aleluya 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 Gracias, gracias, Señor Gracias, Señor Amén Que usted tiene problemas, pídele a su hermano a su lado Que no tiene fuerza Ahí tiene a su hermano a su lado Diga, hermano, ora por mí, hermano Usted cree en la imposición de manos Dígale a su hermano que ore por usted, mi hermano Aleluya Aleluya Gracias, gracias Gracias, Señor Gracias, Padre Aleluya Amén 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 Gracias, gracias 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 por enviarnos tu Espíritu Santo Gracias por enviarnos el Consolador, Padre Tú sabías, Señor, que sin Él no seríamos nada, Padre Aleluya Aleluya Amén 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 Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, déjame sentir tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, llena hoy mi corazón, déjame sentir tu presencia en mí. Hoy mi corazón, y demás de ti, quiero estar de ti muy lleno, llena hoy mi corazón, con tu Espíritu un Señor. Déjame sentir tu presencia en ti, lléname de ti, Señor, llena hoy mi corazón, con tu Espíritu un Señor. Déjame sentir tu presencia en ti, lléname de ti, Señor. Llena hoy mi corazón, llena hoy mi corazón, con tu Espíritu un Señor. Y así sea, Dios le bendiga a usted. Gracias Padre, démosle un aplauso al Señor. Gracias Padre, gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Nos sentimos necesitados de Él. A eso venimos al culto, hermano. ¿Verdad que sí? Y qué malo sería que diga, bueno, la palabra no me alcanzó, a mí me alcanzó. Hay necesidad, yo tengo necesidad de Él. ¿De verdad que sí? Porque estamos conscientes, mi hermano, que Él viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. No una iglesia que razone como nosotros todavía. No sé usted, pero yo sí, estoy luchando, ¿verdad? Con nuestros razonamientos. Así que Dios nos bendiga. Ha sido una buena mañana para mí, mi hermano. Recuerde que los atributos de Dios son corregirnos, ¿verdad? Y nuestro grave problema, desgraciadamente, ¿cuál es? Nuestra carne, ¿verdad? Nos cansamos, razonamos, pensamos, nos acomodamos. Y esa es la iglesia que tenemos de la odisea, ¿verdad que sí? Pero ha venido Dios a través de un profeta a despojarnos de eso. Por eso cuando dice este tabernáculo necesita una matanza. Ayúdeme a morir esta mañana, madre, para que tú puedas vivir. ¿Verdad que sí? No pretendo predicarle, hermano, pero es lo que está en mi corazón. Ayúdanos, Señor. ¿Ves? Yo pudiera agregarle un cachito más. Estamos en una buena atmósfera, salimos afuera. Y como que la atmósfera del mundo nos atrapa. Y nos olvidamos, ¿verdad que sí? A veces volvemos a casa y volvemos conversando otras cosas que nada que ver. Enfrentemos la cosa como es, ¿verdad? Oh, afuera están jugando a la pelota. Oye, ¿quién ganó? Saca el mundo de mí. Piensa usted, hermano, que mientras más nos purificamos, mejor. Quizás el demás te dice, fanático, no importa. Es para Dios, mi hermano. Yo no quiero quedarme, estoy cansado aquí, queremos irnos. Pero necesitamos que santidad y la gracia se manifiesten. ¿Verdad? Como decía el domingo, ¿verdad? Queremos que él habite en nuestra casa. Así que Dios le bendiga. Ha sido un placer de verles, hermano. Dios sigue siendo Dios. Si él cambió a Pablo y cambió a Pedro, me puede cambiar a mí. A ver. Si él los llenó, yo quiero mi propio Pentecostés, mi hermano. Así que Dios le bendiga. Padre, damos gracias esta mañana. Ha sido buena tu palabra, Señor. Es buena cuando somos sacudidos. Es buena cuando quizás hay un terremoto en nuestra vida. Hazme sentirme necesidad. El engaño está en creernos algo que no somos. Pero tu palabra baja para que veamos nuestra propia realidad. Señor, no soy lo que yo pienso que soy. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Y esa no es obra mía, es una obra de tu espíritu. De saber que tu palabra necesita tener la preeminencia en mi vida. Señor, quizás yo cuando escucho tu palabra me siento un poco desmotivado. Pero me motiva a saber que un día, a pesar de todas las cosas, un día me recogiste, Señor. Y tú me recogiste no para desecharme, sino para que entre a Canaán. Yo quiero estar en esa tierra, Señor. Ayúdanos a cruzar el Jordán, que significa muerte a nosotros. No permita que estemos en Cádiz todavía, Señor. Yo quiero entrar a Canaán. Yo quiero entrar a mi tierra, Señor. Cuando ya no me vea yo, no vea mis sensaciones, no me mire, sino mire tu promesa que está dentro de mí. Esa vida en mí la necesito, Padre. Yo la deseo, yo la quiero. Es para mí. Tú prometiste que es para nuestros hijos y para todo cuanto tú llamares. Señor, lo necesitamos en estos días. Lo único que prevalecerá será tu espíritu, sobre todo espíritu, Señor. No importa cuán oscuro nos ha tocado vivir, pero tú eres el mayor, mayor que está en vosotros. Así que, Padre, no hay palabras. Gracias, gracias de verdad por habernos permitido estar a tu mesa. Si algo estorba, somos nosotros, Señor. Saca el estorbo que soy yo. Saca el estorbo que es mi razonamiento. Sácalo, Señor, que se pudran. Porque después de todo, Señor, el hombre puede pensar y sus razonamientos se van a podrir con nosotros, con nuestra carne. Pero tu palabra dice que permanecerá. Y tú dijiste, el que en mí cree, tiene vida eterna. Oh, Dios, gracias, gracias. Ayúdanos a estar allí, en nuestra posición correcta. Así que, Señor, te amamos, te bendecimos. Y permite que este buen espíritu nos acompañe y viva con nosotros diariamente, en el trabajo, donde quiera que estemos. Estemos, Señor, yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito, hasta que pueda haber que ya no vivo yo, que tú vives en mí. Señor, por nuestras vidas, por nuestras casas, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, nos paramos en esta mañana. Oh, Dios, que nuestra vida sea digna del Evangelio. Así que, Padre, ayúdanos en esta mañana. Muy contento, muy agradecido. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Vence en mi tierra. Vence en mí. Nos entregamos en tus manos, Señor. Cuídanos de regreso, cuando nos dedicamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Cantemos. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mi amado. Corazón, en mi odio, y renueva un espíritu recto en mí. Corazón, en mi odio, en mi odio, y renueva un espíritu recto en mí. Corazón, en mi odio, en mi odio, en mi odio, en mi odio, y renueva un espíritu recto en mí. Estaba en mí el gozo de tu salvación y me entrega un desnudo dentro de ti. Estaba en mí el gozo de tu salvación y me entrega un desnudo dentro de ti. Estaba en mí el gozo de tu salvación y me entrega un desnudo dentro de ti. Estaba en mí el gozo de tu salvación y me entrega un desnudo dentro de ti. Estaba en mí el gozo de tu salvación. Estaba en mí el gozo de tu salvación. Me gustó de tu salvación y me entrega un desnudo dentro de ti. Y me entrega un desnudo dentro de ti. Estaba en mí el gozo de tu salvación y me entrega un desnudo dentro de ti. Amén, gloria a Dios. Dígalo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitan ser cambiados, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitan más en ti Renuévame, Señor Jesús Ya no queremos ser igual Recuérdame, Señor Jesús Por el mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitan ser cambiados, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitan más en ti Renuévame, Señor Jesús Ya no queremos ser igual Recuérdame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Por el mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesitan más en ti 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 Amén. 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 Amén.